¿Cómo es empezar profesionalmente en tango? Estamos acá en Cira Cira Milonga con Anabella Brogioli y Ariel Janowski. Y bueno, queríamos preguntarle chicos, ¿cómo es empezar profesionalmente en tango? Bueno, en realidad es, al menos en mi caso, fue algo que mucha no lo pensé, se fue dando. Empezó como un juego y de repente un día ya se transformó como en una profesión. También demanda como cualquier profesión, como horas de preparación y tomar muchas clases y dedicarle tiempo para ensayar, investigar también por su cuenta, ese es más o menos el recorrido. A mí más o menos también igual que ella, nunca lo pensé de nada, vivía en otro país y me decían Argentina bailas tango y cuando volví me dije voy a aprender a bailar un poquito como para cuando vuelva a otro país bailar y me enganché y empecé a bailar por placer y terminé viviendo esto no sé cómo. Y lo hacen francamente muy bien. Y aparte, bueno, en este caso, vos estás con un proyecto de una milonga en un salón re tradicional, hermoso. Sí, sí, estamos ahí en el salón Reducci, este mes van a ser dos jueves al mes, el 11 y el 25, con la Pichuca Tango Club, así que bueno, ahí organizando un poco, un espacio más. Bueno, ¿y cuánto hace que bailan ustedes juntos, digamos? Y en realidad nos conocemos hace mucho y siempre tuvimos periodos donde ensayábamos, bailábamos, después cada uno seguía trabajando por su lado y demás, pero hace unos cuantos años nos conocemos. Bueno, creo que nada más, la verdad, recontentos por lo que hicieron los chicos, formidable exhibición, y gracias, gracias a todos por estar acá. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias.